Eres como el viento Corriendo loco sin destino Y no te puedo contener Con tus palabras tan bonitas Me hablas de amor Prometiéndome la luna Y solo encuentro el mismo sol Es por eso que yo tengo Quiero olvidarme de ti No vales ni la pena Ya por ti sufrí Ahora solo pido Que te vayas de aquí Eres un viento loco Que corrió dentro de mí Viento loco Eres como el viento Que siento sobre mi piel Con viento loco sin destino Y no te puedo contener Con tus palabras tan bonitas Me hablas de amor Prometiéndome la luna Y solo encuentro el mismo sol Es por eso que yo tengo Quiero olvidarme de ti No vales ni la pena Ya por ti sufrí Ahora solo pido Que te vayas de aquí Eres un viento loco Que corrió dentro de mí Es por eso que yo tengo Quiero olvidarme de ti No vales ni la pena Ya por ti sufrí Ahora solo pido Que te vayas de aquí Eres un viento loco Que corrió dentro de mí All right, ven el aplauso amigos El aplauso tremendo